A continuación, Feedback. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Feedback. Un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruz Calla Rojas. Feedback. ¿Por dónde transmiten las imágenes y los sonidos los medios de comunicación? ¿Cómo se transmiten estas imágenes y estos sonidos? ¿Cómo los medios de comunicación acceden a estos espacios que permiten transmitir información? ¿Cómo se desarrollan los concursos de frecuencias? Bienvenidos a Feedback. Feedback es un espacio de intercambio de ideas, de conocimientos, de criterios, de saberes, respecto a lo que es el derecho a la comunicación y a la información. En este espacio, que se desarrollará cada semana a través de entrevistas, de comentarios, de un espacio de intercambio muy dinámico de ideas, de recepción de criterios de nuestras audiencias, vamos a ir abordando poco a poco lo que implica y cómo se manifiesta este derecho. Cada semana, junto a Tami Vallejo, abogada y especialista en derecho internacional, así como Juan Pablo Sáenz, abogado y especialista en derecho a la comunicación y quien les habla, Cruz Calla Rojas, comunicadora social, politóloga y antropóloga, vamos a ir dilucidando esta temática tan interesante y que tiene que ver con nuestro quehacer diario. Bienvenidas y bienvenido. ¿Qué es el concurso de frecuencias? La Constitución le otorga al Estado ecuatoriano la competencia exclusiva sobre el espectro radioeléctrico. Sin embargo, este es esencialmente un bien de dominio público que es administrado por el Estado a través de una autoridad de telecomunicaciones. Básicamente podemos decir que el concurso de frecuencias es un procedimiento a través del cual justamente el Estado busca ir asignando cada una de esas frecuencias a los distintos medios de comunicación interesados en hacer uso del espectro radioeléctrico y por ende operar un medio de comunicación. Podemos también decir que es un elemento esencial dentro del derecho a la comunicación y a la información, pues es parte de este derecho que tenemos todos los ciudadanos de acceder al uso del espectro radioeléctrico. Los ganadores de un concurso de frecuencias obtienen un título, una licencia, una concesión dependiendo de la legislación que les permitirá operar un medio de comunicación, de televisión o radio durante los próximos años. Sin embargo, hay temas aquí técnicos, jurídicos, que queremos entrar en una entrevista para aclarar sobre todo aquellos aspectos técnicos. Para eso, damos paso a la entrevista de la semana al segmento Hablando Com. Estamos con el invitado de nuestra semana, él es Fernando Reyes, es ingeniero eléctrico en tele, electrónico en telecomunicaciones y él nos va a explicar de modo bastante breve y bastante claro algunos conceptos que van a ser súper importantes para seguir con la discusión en el programa de hoy. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, la primera pregunta y creo que lo más importante que debemos entender es ¿qué es el espectro radioeléctrico? Buenas tardes, Juan Pablo, un gusto estar aquí con ustedes. A ver, el espectro radioeléctrico realmente es un conjunto de ondas electromagnéticas que están en el espacio, en el ambiente, para lo cual nosotros, y poderlo entender fácilmente, la utilización del espectro radioeléctrico, la utilización de estas ondas electromagnéticas que están viajando en el ambiente, se las separa por frecuencias. Ok. Y esas frecuencias, a su vez, dentro del espectro radioeléctrico tienen bandas de trabajo y es cómo se la puede ir seleccionando para qué tipo de aplicación yo le voy a dar, ¿no cierto? De tal forma que el televidente o el que trabaja en el ambiente de la radio o escucha la radio, simplemente lo que hace es prender su receptor, ya sea un televisor o una radio, y captar esa onda electromagnética que está viajando en el ambiente para decodificar la señal de audio o de video que venga por esa onda a través de un televisor o una radio. Entonces, en el mismo espectro electromagnético, ahí están viajando al mismo tiempo ondas de radio, ondas de televisión, y me imagino que otras ondas, ¿verdad? De frecuencias privadas, de radios de los taxis, de los transportistas, por ejemplo. Es uno solo el espectro. Es uno solo el espectro. Lo dividimos en frecuencias, en equipos que trabajan a muy baja frecuencia a nivel de hertz, a nivel de kilohertz, la parte de lo que es radios en AM, a nivel de megahertz, lo que es radio FM, luego tienes las bandas de VHF, UHF, y si sigues subiendo, vas a tener la frecuencia con que trabaja con la luz visible, y más arriba pues tienes todo lo que es con respecto a señales de rayos X, rayos gamma, en donde hay que diferenciar, llamémosle así, estas ondas que viajan a través del espectro radioeléctrico en cuanto a cuáles son ondas que hacen una radiación ionizante y ondas no ionizantes. En este caso, las de nosotros, las que trabajamos en el mundo de la televisión, de la radio, de los sistemas de comunicación, son ondas no ionizantes, mientras que las que trabajan en una frecuencia mucho más alta son ondas ionizantes, que hay que tenerlas cuidado como rayos gamma, rayos X y... Que pueden tener impacto, externalidades, digamos, en las personas. Pueden tener impacto en las personas porque las frecuencias con las que nosotros trabajamos, lo que tú sientes es un calentamiento del tejido humano, pero en cambio, las frecuencias muy altas, llámese en el orden de 10 a la 16, a 10 a la 26, estamos hablando de frecuencias que pueden dañar parte de la situación del cuerpo humano. Pero eso no es el caso de las ondas con las que está trabajando la televisión y la radio, ¿verdad? No es el caso. Tengo otra pregunta, Fernando. Las frecuencias que están dentro del espectro, por ejemplo, las frecuencias de radio FM, las frecuencias de televisión, ¿son finitas? O sea, ¿existe un número determinado, específico? O, por el contrario, los diferentes avances en la tecnología pueden hacer que este número crezca. Sí. Bueno, eso está normado internacionalmente y localmente, ¿no? Eso está normado. El espectro radioeléctrico para la utilización de ondas electromagnéticas en el campo de FM tiene una banda de utilización. Llámese, entre comillas, banda segunda, que va desde el 88.1 MHz hasta los 107.9 MHz. Entonces, en ese espacio, tú tienes alrededor de, para hacerlo rápidamente, alrededor de 20 MHz, en donde tú tienes que meter las diferentes portadoras de las radios que hay en el espectro. ¿Y con la digitalización, por ejemplo, de la radio, la digitalización de la televisión, ¿eso no, de alguna forma, abre más el espectro? Claro. Abre el espectro y, sobre todo, fíjate, si tú hablas hace 15 o 20 años atrás, en el espectro entraban 15, 16 frecuencias. Habían en el mercado. En la actualidad, tú tienes alrededor de 40 frecuencias en el espectro de FM, en una ciudad, por ejemplo, para poder trabajar. ¿Por qué? Porque la separación entre cada radio de FM es apenas de 400 KHz. Antes, la separación era 1.2. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿esto es finito o infinito? No, depende de qué es lo que yo voy a utilizar dentro de mi ancho de banda. Antes, como te digo, habían 15 portadoras, ahora hay 40 portadoras ocupando el espectro. ¿Quién quita que el día de mañana, cuando entremos al campo digital, al mundo digital, en la radio, por ejemplo, vamos a tener mayor cantidad de portadoras, mayor cantidad de servicios brindando a la comunidad, como lo que pasa en la televisión, ahora con la televisión digital, ¿no? Perfecto. Fernando, te agradezco mucho la presencia aquí en Feedback. Ha sido muy clara tu explicación y me parece que ya nos queda, tenemos ya muchísima más claridad en estos conceptos. Nuevamente, gracias por tu presencia y hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es tan importante un concurso de frecuencias que a nivel internacional se han desarrollado una serie de estándares que son o constituyen guías que nos permiten ver cuáles son los requisitos mínimos que desarrollar este tipo de procedimientos debería tener. Voy a enunciar algunos que me parecen sumamente importantes. Primero, los criterios que guían este concurso deben ser claros, objetivos, democráticos, transparentes, públicos, de tal manera que se evite cualquier tipo de discrecionalidad por parte de las autoridades que administran el concurso de frecuencias y también posibles discriminaciones. Adicionalmente, es normal que existan requisitos, pero estos requisitos deben ser aquellos necesarios para lograr la finalidad de un concurso de frecuencias. Es decir, no pueden constituirse en barreras que impidan la participación de los medios de comunicación. No pueden, o más bien deben ser razonables. Por ejemplo, la contratación de técnicos o especialistas no debería ser un requisito de un concurso de frecuencias, por cuanto al final esto se traduce en una barrera económica. Es decir, no todos los medios de comunicación tendrán para contratar este tipo de especialistas. Por otro lado, es esencial que uno de los objetivos de un concurso de frecuencias sea justamente lograr una pluralidad y una diversidad en los medios de comunicación. Adicionalmente, las decisiones sobre la base a las cuales se establece quiénes pueden acceder o quiénes obtienen estos permisos para usar las frecuencias del espectro deben estar debidamente motivadas y deben ser susceptibles de un control judicial. Pero también esta es la situación ideal en un concurso de frecuencias, porque lamentablemente en nuestro país el concurso de frecuencias, iniciado en abril del 2016, más de un año atrás, aún no termina, los medios de comunicación no conocen los tiempos de exacto respecto a cuándo van a recibir información sobre si ganaron o no un espacio para que continúen con su trabajo. Los nuevos postulantes tampoco tienen información, no saben cuál va a ser su futuro. Entonces, de estos principios que tú muy acertadamente los mencionabas, el momento que se contrastan con la realidad, quedan simplemente como principios que se van enumerando, porque lamentablemente al no acatar plenamente las normas que se van estableciendo, lo mismo que ordena la ley orgánica de comunicación u otros instrumentos, esto queda solamente en el verbo, ¿no? Creo que es muy interesante las anotaciones que tú haces y justamente podemos dar paso ahora a nuestro próximo segmento del jolgorio para ver también la opinión de Juan Pablo y mía, para comentar un poquito este tema en nuestro próximo segmento. Juan Pablo, cuéntanos tu opinión al respecto. Claro, Tami. Yo quisiera referirme puntualmente y preliminarmente al requisito de transparencia que habíamos visto. En realidad, el concurso de frecuencias que se ha dado aquí en el país, el último concurso de frecuencias, no podría ser catalogado como transparente. Más bien, yo pensaría que este ha sido un concurso bastante opaco. ¿Por qué opaco? Porque las reglas del juego nunca estuvieron perfectamente claras para las personas al momento que participaban. Es más, el documento a través del cual se sabe exactamente cuál va a ser tu calificación fue dictado con posterioridad a que las carpetas fueron entregadas. ¿A qué documento te refieres? Porque hablábamos ya de las bases del concurso y también del reglamento que emitió el CORDICOM. A lo que me refiero puntualmente es un documento que el CORDICOM lo llama norma técnica, que es un documento que completa de alguna forma el reglamento, pero sin el cual las personas, por ejemplo, si yo hubiera participado, yo no sabía en realidad la carpeta que estaba presentando. Toda esa pieza que me está faltando ahí. Exactamente. No sabía, por ejemplo, si es que era sobre 100, digamos. No sabía si lo que estaba presentando era sobre 100, sobre 80. Pero eso es un problema, además, más allá de que la norma técnica, que ya es una barbaridad la que sucede con este documento, como se hace a posterior, una vez que yo estoy concursando, se emite un documento. Lo más grave es que en el mismo reglamento que expide el CORDICOM no se ponen techos. Es decir, si yo soy estudiante y yo tengo que pasar el año con 10, yo debo saber que la pregunta 1 vale 2, la pregunta 2 vale 3 puntos y demás, y yo completar los 10 puntos. Resulta que en el reglamento no tenemos esos techos. Por ende, los medios de comunicación no pueden llegar al puntaje ideal porque para ello, primero, no saben cómo lograrlo y además, si quisieran acceder a la mayor puntuación, tienen que comprometer el 100% de su parrilla. Ese yo creo que es el punto esencial y eso es algo que se debe entender. En el concurso, cada participante... Coincide que no puede ser transparente, ¿no? Imposible, porque cada participante debía comprometer cierto tipo de contenidos, lo cual ya es polémico, porque podríamos estar hablando de censura previa, porque eso va inclusive en contra de la ley orgánica de comunicación, pero cada participante tenía que comprometer una parte de sus contenidos para obtener a ciertos temas. Y sobre el tema de los contenidos, además, sobre una cosa, en este concurso de frecuencias, que ya lo iremos abordando posteriormente, se define que los medios de comunicación en el país, tomando en cuenta el poder que tienen los medios, tienen que hablar de derechos, diálogo y participación. Me pregunto, ¿cómo así? O sea, ¿de dónde se saca el Estado? ¿De dónde se sacó ese momento el Estado? Que este país, que nuestra sociedad, necesita abordar esas temáticas en este momento. O sea, ¿por qué? Exacto. En realidad parece que toda la forma en la que se fue construyendo el concurso presenta y da pie a una serie de arbitrariedades, y eso es lo peligroso. Cuando hablabas de censura, y en efecto, la ley orgánica establece provisiones sobre este análisis de contenidos, cuando se deben cumplir las diferentes categorías que solicita el reglamento, ¿hasta qué porcentaje entonces de la parrida o de su programación podría estar llegando a comprometer un medio de comunicación? Si es que quería sacar el... Perdón que te interrumpa, Cruz. Es que es excelente la pregunta de Tami. Si es que querías sacar el 100% del puntaje, es decir, el máximo puntaje, tenías que comprometer el 100% de tu programación. Es decir, que mi programa ya sería 100% derecho. 100% derecho, 100% diálogo, es decir, el fin de la televisión comercial, el fin de la radio comercial, que son actividades que son lícitas en este país. Y a eso súmale las necesidades o las imposiciones ya existentes. 5% de contenidos interculturales, la programación que debe ser difundida desde el Estado sobre temas educativos, culturales y demás. O sea, si le sumas a todo eso, y a eso le sumas todas las exigencias vía franjas, vía cadena nacional que te imponen desde el Estado, o sea, mejor... Pero también creo que es evidente que muchos de esos contenidos también cumplen o se cruzan con las obligaciones que establece ya la ley de comunicación. Y de esa forma podrían ser valoradas también en el cumplimiento de las obligaciones que ya establece la ley. Lo que tú dices es el ideal, Tami. Pero en el mismo Cordicom tenían la comprensión de que no, que tenían que ser 30 o un porcentaje de contenidos que hablan solo sobre derechos, otros solo sobre diálogos, otros solo sobre participación. Evidentemente se deben cruzar porque son ejes transversales, pero tampoco lo entienden así. Bueno, tenemos aquí temas súper interesantes que podemos además seguirlos abordando en otros programas porque hay muchísimo que tratar sobre este tema, pero me gustaría dar paso a nuestro siguiente segmento pues tenemos preguntas en nuestra página de Farol Consultor. Y ahora en nuestra página de Facebook hemos recibido la siguiente pregunta. La primera viene de Rosa Elena Macías, quien es comunicadora, y dice ¿Criticar el concurso significa oponerse a la democratización del espectro radioeléctrico? Cruz Calla, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Esa interesante pregunta, ¿ah? No, no, al contrario. La democratización del espectro radioeléctrico es un derecho, es una necesidad, es el pago de una deuda social, de una deuda histórica con los sectores que tradicionalmente han sido excluidos. Nuestra ley orgánica de comunicación es un documento tan de avanzada que ya ubica esa necesidad, pero el problema radica primero en los porcentajes que se ponen, tomando en cuenta que en el Ecuador actualmente según el registro público de medios que manejen el CORDICOM tenemos un 4% de medios comunitarios, es decir, llegar al 34% es un camino gigante. Bueno, pero les establecen una progresividad, ¿no? Así es, exactamente. Pero sin embargo, o sea, es súper complicado llegar a ese porcentaje y ningún país en el mundo llega a eso. Los países que más han avanzado, Bolivia, Australia, se registran un 8, 9% de medios comunitarios. Y respondiendo a la consulta que nos hace Roselena, no, no es oponerse. Las críticas que se hacen al concurso es justamente para garantizar esa democratización, porque tiene que hacerse... O sea, es justamente para alcanzar ese fin de esto. Exactamente, Tami, como que se haga exactamente con los principios que tú tan acertadamente manifestabas al inicio del programa. O sea, se tiene que ver eso y se tiene que dar paso a esa democratización, pero con un concurso justo, un concurso que no vulnere derechos, un concurso que no les vea como malos a los medios privados, pero que tampoco los medios privados les vean como los aparecidos a los medios comunitarios. Todos los medios tienen ese derecho a acceder, Pero evidentemente, no es oponerse, es hacerlo adecuadamente. Así es. Perfecto. Tenemos una segunda pregunta que no quiero quedarme sin responder, que viene de Paola Romero, que es de profesión abogada y establece, pregunta, ¿Es realmente necesario hacer un concurso? Si mejor se dejan las cosas, ¿cómo están, Juan Pablo? No, el concurso debe hacerse porque hay una serie de situaciones que deben cambiar. Lo importante, sin embargo, es analizar cuáles son esas situaciones en realidad, ¿verdad? Y me estoy refiriendo ahorita puntualmente al tema de la concentración de medios. Efectivamente, existen grupos que tanto a nivel nacional como a nivel internacional, grandes imperios mediáticos que concentran un gran número de radio, un gran número de televisión y eso, a la final, es antidemocrático. ¿Por qué? Porque eso impide que en realidad exista el verdadero mercado de las ideas. Eso impide que en realidad en la sociedad hay una gran variedad, hay una gran pluralidad de ideas que son emitidas y vienen de distintas personas, ¿verdad? Y que permiten a la audiencia en general modelar sus conductas, formarse sus criterios. Si es que todo se centraliza en unos pocos dueños de monopolios mediáticos, el problema es de ese quien acaba sufriendo y los derechos que se acaban vulnerando son los derechos de las audiencias. Pero hay que analizar en realidad quiénes son estos imperios. Perfecto. Y entonces, es una herramienta, entonces, para luchar contra esa concentración. Así es, así es. ¿Es la única? Supongo que no, no es que el concurso resuelve automáticamente este tema, depende de si este está dado bajo los requisitos que hemos establecido. Y también hay que tomar en cuenta que como nos explicaban en la entrevista, ¿verdad? Las frecuencias se van abriendo, los números, a medida que avanza la tecnología, las frecuencias se van multiplicando. Entonces, también velar porque el concurso no se trate de revanchismos, de yo te quito a ti tu frecuencia porque estabas en contra mío, que el concurso no sea una herramienta política y por el contrario, se permita que con un abanico abierto, que se convierte en agua. Exactamente, que con un gran abanico se permita que todos accedan a una frecuencia como es su derecho. Perfecto, muchísimas gracias. Espero que las preguntas hayan sido respondidas. Por favor, síganos escribiendo a nuestra página de Facebook de Farol Consultores. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Feedback. Un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruz Calla Rojas. Feedback.